Ha dicho cosas muy interesantes, pero quiero avanzar un poco en la entrevista y hablar un poco del Andramari. Usted cuando lo coge le da un profundo lavado de cara, lo pone de una manera absolutamente moderna y la pregunta es, Odria, ¿cuál era el proyecto, cuál es el proyecto que usted quería para el restaurante Andramari? Bueno, al final, difícil, porque al final yo creo que todos evolucionamos y mi concepto ahora del que tuve hace 13 años cuando empecé en el Andramari, pues ya es otro, de hecho ya estamos proyectando una obra para después de este verano, para finales de 2012, en la parte de abajo para darle otro cambio. Cuando yo entré me quedé un año, un año y medio tal y como estaba, porque yo venía de otra cultura de Guatemala y no quería empezar en una obra sin, lo que habíamos hablado antes, sin ver bien, empaparme bien de lo que era la zona, el cliente, San Sebastián, que se movía, entonces esperamos un poquito y cuando ya lo tuvimos claro, cambiamos. Como todos los cambios radicales, la verdad es que animar no nos animaron nada, que todo el mundo, cuando quité todo lo que había e impuse algo totalmente contrario, novedoso, digamos, pues la gente, pues todo el mundo se echó la mano una vez, porque qué haces, que no te va a funcionar, que eso no va a ir bien, bueno, gracias a Dios, pues no fue así, seguimos con nuestras ideas, mantuvimos una línea muy marcada, que yo creo que es muy importante en un negocio mantener una línea muy marcada independientemente de lo que los demás crean, si tú crees en tu proyecto tienes que mantenerte firme en la línea, y bueno, yo creo que al final nos salió bien, nos salió en la parte de abajo, luego nos remodelamos la de arriba, ahora vamos a volver a remodelar la de abajo, yo creo que tienes que llevar tu local con tu evolución, tienes que ir de la gana. Definanme su cocinero. Bien, complicado, complicado. Aquí hemos tenido tres etapas muy marcadas, una, la mía de cocinero, influencia francesa que habíamos dicho antes, y una segunda, que hicimos cosas un poquito más con producto de temporada autóctona, que nos marcó, que nos marcó un poquito, pues no sé por qué la verdad, pero me dio por irme a hacer unos cursos de crepes a Francia, y empezar con mucho producto de temporada, y fue una temporada que nos liamos mucho con caza, con hongos, con changurro en temporada, con mucho producto de temporada, verduras, y luego estamos en una tercera época, digamos ahora, con el tema de la crisis, y bueno, todos los locales que cerraron alrededor en gros, y viendo un poquito el mercado, nos hemos metido más en una cultura del menú, con producto, pero ajustando mucho precios, un menú del día, un menú degustación, un menú de noches, estamos, digamos, y yo diría, la llamaría una cultura del menú, la gente ahora quiere saber lo que se va a gastar, cuánto se va a gastar, cuándo sale, y me atrevería a decir que ahora mismo estoy en una cultura del menú, de dar al cliente lo que quiere. En su cocina, cuando usted cocina o cuando plantea platos, usted que ha ganado también el concurso de pinchos de Gipuzkoa, ¿hace algún distinto, alguna diferencia entre la cocina de pinchos y la cocina en miniatura de la cocina de plato, digamos? Hombre, son locales complicados, los que tienes un comedor y tienes una barra de pinchos son locales complicados. La verdad, intentamos, aunque nos gustan los pinchos, y en San Sebastián, si tienes una barra tienes que tener pinchos sí o sí, intentamos que no sea, le damos prohibidad, digamos, al comedor, nos gustan los pinchos, nos gusta vender unos pinchos, pero la capacidad de la cocina no es ilimitada, entonces procuramos buscar el equilibrio entre que un comedor a una hora punta pico, que suele ser las dos, dos y media de la tarde, entre las dos y las tres, que se junta un poquito el aperitivo con las comidas, que si tienes trabajo en el comedor los pinchos no te atasquen en la cocina. Entonces siempre andamos buscando ese equilibrio. Usted va muy bien con el Andramari, y de hecho durante una serie de años el barrio en el que está, en el barrio de Logros, incluso la calle, la calle Zabaleta, se convierte en algo así como la Milla de Oro, una serie de bares que todos hacen más o menos unos pinchos de una escuela muy moderna, muy contemporánea. ¿Cómo vivió aquella época? Bueno, pues fue otra gran época. La verdad es que cuando empezaron a abrir y fue un boom, y empezaron a trabajar los locales que abrieron aquí al enfrente, para ser exactos enfrente, y empezaron ahí también, pues la verdad es que todo el mundo puso en duda que el Andramari fuese a tener la continuidad que tuvo. A mí me pareció una oportunidad, se creó un movimiento de gente, una circulación de gente muy interesante, yo creo que supimos adaptarnos, se puso también, aparte de las pinchos y raciones, como has dicho, una cocina muy moderna, muy vanguardista, pusimos un poco de moda todo lo que es el tema del vino, las pizarras de vinos, muy diferentes tipos de uvas, regiones, todo tipo de precios, y yo creo que aprovechamos muy bien el tiro, supimos adaptarnos, y bueno, de hecho, nos hemos mantenido, de hecho somos los únicos que nos hemos mantenido, los demás han cerrado. Eso quería llegar, y de repente llega la crisis, y son ustedes los únicos que se mantienen abiertos, porque locales como el Nikatas o el Lagar, que fueron punteros en su momento, han cerrado por diversos motivos. La crisis le está pasando a una seria factura, a una forma de consumir gastronomía, que ahora mismo no es lo que debe de ser. Yo creo que la crisis nos ha quitado, digamos, un poco, por un lado, como cliente, nos ha quitado un poquito el capricho, no nos deja ser tan caprichosos tan a menudo, y por otro lado, como cliente, de nuevo, nos hace exigir más por lo que gastamos, porque no manejamos con tanta alegría. ¿Como hostelero? Pues como hostelero, el problema es que sí es verdad, que puede que hace unos años hubiese unos márgenes un poquito altos, y ahora nos estamos yendo al otro extremo. Quiero decir, los márgenes se han reducido, la mano de obra cada día está más cara, todo lo que son impuestos y demás, no hacen más que subir, y hemos tenido mucho los márgenes, hemos reducido mucho los márgenes, los precios han quedado congelados, y el trabajo ha bajado. Entonces, todo lo que son rentas, alquileres, se están haciendo muy pesados. Yo creo que nos ha pasado un poco, tanto a las personas como a los locales, que hemos un poquito vivido por encima de nuestras posibilidades. Entonces, si no te has cortado un poquito, o has hecho un colchón, o has guardado, en cuanto te viene un poquito la crisis, si no te has preparado un poquito para aguantar, y no has sido un poco rutinario, es fácil que te vayas, que te salgas. A pesar de la crisis, que estamos viviendo de manera absolutamente salvaje, a usted no se le ocurre nada mejor que coger un barnovo. Sí. Hay que ser muy valido, muy responsable. Pues todavía no lo sé, todavía estoy en duda, porque estoy empezando. Es verdad que nos hemos ido a otro local, en el centro además, en la parte fuerte de San Sebastián, y bueno, es un local muy serio, tanto por la cantidad de personal que necesitamos, como por las condiciones financieras. Pero yo creo que estamos en un punto bonito. Todavía no hostelería, todavía no tengo 40, todavía tengo mucha ilusión por hacer cosas, ganas, energía, y surgió la oportunidad, y la verdad es que, si me hubiesen preguntado hace un año, hubiese dicho que seguramente no iba a hacer nada más, me iba a quedar tranquilamente con mi andramar, y mi vida, entre comillas, es cómoda, pero la verdad es que, enseguida me ilusioné, y, yo soy de los que piensan que, que puede haber crisis, que no puede haber crisis, pero que, que de todo se puede salir. Que, si estás en lo que sabes hacer, si tú eres hostelero, y estás en una hostelería, y te dedicas a ello, y le dedicas lo que necesita, te puede ir mejor, muy bien o bien, pero mal, 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 si te dedicas a ello, y estás en lo que tú sabes, en lo que te gusta, yo creo que es muy difícil, que no te salga. Usted, coge el, el, el bar Alarar, que es un bar, absolutamente tradicional, y que no tiene nada que ver, con lo que usted ha estado trabajando, en los últimos años, en el andramarí. ¿Ha supuesto algún tipo de shock, enfrentarse a una cocina distinta, a un público diferente, etcétera, del que estaba acostumbrado a trabajar? Sí. Bueno, la verdad es que si me pongo a, si me pongo a pensar y a analizar, prácticamente he hecho lo mismo que hice en el andramarí. Bueno, la verdad es que los anteriores dueños, explotadores del local, se portaron muy bien, estuve allí trabajando con ellos, antes de, de adquirir yo el local, unas semanas, y, y luego me he dejado llevar un poquito. La idea siempre es, eh, ver el local, ver cómo funciona, lo que la gente pide, dónde estás, y a partir de ahí, empezar a tomar decisiones, y hacer cambios. Hemos seguido la misma tónica, estuvimos trabajando unos meses, hemos hecho unos pequeños cambios, y este año no se van a hacer casi más cambios. Se va a mantener así, todo el año, el Alar Alar, y el año que viene, pues, dependiendo de lo que veamos este año, pues tomaremos decisiones. Es muy diferente el local, un local muy exigente por la zona donde está, porque es una barra de pinchos espectacular, porque viene mucho público de fuera, y te sientes presionado en ese aspecto, porque buena parte de la imagen que se van a llevar de la ciudad, es la imagen que se van a llevar de tu local, y yo creo que eso es, mucha presión, para todos, porque es bueno que ellos se lleven una buena impresión, para que hablen bien, para que venga más gente, para que trabajemos todos.